hola hola qué tal toda mi gente de sabaneta primero esa gran plataforma que te informa hoy no vengo como artista sino calidad de un colaborador decirle a la gente que se protejan que usen su mascarilla usen guante manténgase en casita que lo que está pasando en el mundo es serio de verdad que si sigue esta maravillosa plataforma informativa que te voy a mostrar un poquito más de lo que está pasando los buses vacío señores esto es serio señores esto para quedarse en casa miren miren la situación tres buses los tres vacíos miren y y y y y y y y